Estamos en conversaciones y qué gusto tener por acá a nuestra querida Ceci Galeano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, qué honor estar aquí. ¿Cómo te sientes en verte? Y yo te decía antes de la entrevista, yo te veo muy feliz en mi famoso yo, disfrutando cada programa, el ensayo, aunque va a ser una friega, pero... Bueno, pero creo que eso es lo bonito del trabajo, ¿no? Es parte de. Y lo más bonito es poder compartir con Sahel, que poder enseñarle lo poco o mucho que sé en el escenario. Mucho. Bueno, me da mucha alegría porque él ha estado evolucionando semana con semana. Un niño que de pronto, de estar en los mochis, llega a un escenario a compartir y a cantar con la sonora santanera, cantar con Luis el Flaco, con Faye y con todos. La verdad es como que me da mucho orgullo poder... Siempre le digo, cuando seas grande y yo te vaya a ver a tus tocadas de la banda, sentirme orgullosa de que fui tu madrina, podríamos decir. Claro. ¿Y qué ha sido lo más complicado, si lo podríamos decir, de este programa? Para ti como actriz, conductora, madre de familia... Sí, lo más complicado en la parte personal o artista. Pues en las dos. Y es que no hay que emocionar a lo mejor los tiempos. Que de hecho nos reíamos con todas las chicas porque hubo un momento de que Santi y mi hijo fue así de... Ya solo es por teléfono, ¿no? Te tomaste la proteína y comiste. Ma, cuando llego, no hay licuadora en la casa. Bueno, te hubieras hecho un licuado de plátano con agua. Ma, no hay plátano. Ma, no hay cereal. Ma, no hay nada. O sea, entonces a lo mejor el descuidar un poco a Santi, pero que bueno, que también está acostumbrado y sabe que son tiempos, procesos... Ha crecido toda la vida. Ha crecido así. Sí, él y Vale. Y en la parte profesional, ¿con qué retos te has enfrentado? Yo creo que a todos. Cuando los consejeros, en un momento escuché que a uno de nuestros compañeros le dijeron, bueno, has salido de tu zona de confort y por eso creemos que mereces la estrella. Yo pensé y decía, mi zona de confort es todo. Porque para una conductora, bailar, cantar, en vivo, parodiar, no sé, todo... Luchar, en las luchas, cuando dice lo de la zona de la santanera, creo que eran retos que aparte... Pero mi personalidad es así. A mí me gustan los retos. A mí me gusta que me digas, esto no lo puedes hacer. Entonces ahí voy, ¿no? Y sí lo hago. Sí. Y entonces así termino con todas mis rodillas, como después les mostraré, toda rota. Pero creo que el superar mis límites y el superar los límites juntos con Sahel. Sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Uy, era tremenda. ¿Sí? ¿Sacabas canas verdes? Sí, sí. Yo todavía creo que hasta el día de hoy le estoy pidiendo disculpas. Era la... Todo el día en la calle me gustaban los trepar árboles. O sea, yo nací en un pueblo muy pequeño, entonces éramos muy libres. Todo el día estábamos en la calle. Entonces, el poder, todo. Veía un futbolito, me metía. Veía un esto, me metía. O sea, era muy... Muy varoncito. Siempre con todas mis rodillas marcadas, siempre, porque a los 14 años motocross, entonces llegaba y... Mame, rompí todo. Mame, me quisieron pegar. Mame, mamá. Todo el tiempo era mamá. Sí, era muy activa. ¿Y siempre querías dedicarte a esto cuando eras niña o lo veías...? Yo siempre de pequeña dije que mi... Bueno, que yo me iba a ir a vivir a la ciudad y que mi sueño era ser modelo. Ok. Entonces, yo a este gran país llegué así, para desfilar. ¿Llegaste directo a Buenos Aires, primero? Primero fui a Buenos Aires. Yo soy de un pueblo que se llama Marco Juárez, provincia de Córdoba. De ahí me fui a los 15, 16 años a Buenos Aires. Y a los 18 creo que llegué a México. ¿Saliste por necesidad o por gusto de tu país? No, bueno, de mi casa salí para trabajar y siempre tuve claro, o sea, nosotros somos una familia humilde y siempre tuve claro que yo quería trabajar y crecer y quería las pasarelas y quería las luces y quería la moda. Y desde muy pequeña, con cinco años, yo ya iba con mi radio por todo el barrio y me subía a la mesa de mis vecinas y les decía, te canto por un peso. Entonces, yo les cantaba arriba de la mesa con los labios rojos y les decía, un peso. Y entonces, pero siempre fue mi ilusión, siempre fui muy teatrera. Así de, Marta, mi papá, ¿qué le pasa a Cecilia? Déjala, se está mirando al espejo. Y entonces yo así de, con Valeria Lynch, de muñeca rota, mami, y lloraba. Y entonces siempre como muy de las tres hermanas que somos, yo era la más complicada. Oye, entonces quiere decir que al final de cuentas le tomaste partido al físico para dedicarte a ser modelo. La complexión delgada, alta, siempre fue... Tuve la suerte, tuve la suerte de tener el cuerpo de mi papá, que es un hombre alto, que es un hombre así, ¿no? El mismo color de piel, soy muy parecida a él. Y también en lo emocional. Somos muy así de... Nos llamamos Doris los dos porque somos muy así de... Cuando nos sentamos a hablar es tipo, Ceci, ¿tú crees que ese pajarito sabrá lo que...? O sea, ¿sabes? O sea, lo dramático lo sacaste. Sí, 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 lo dramático de él y la fuerza y lo guerrera de mi madre. Buena combinación. Sí, la verdad, sí. Y llegas a México no con ganas de ser actriz. No, no, no. Yo vine a trabajar de modelo con Quetas Rojas, que en paz descanse. Y de ahí íbamos a hacer la gira a Europa. Viví tres años en Italia, desfilando. Y la idea, pues, era siempre como que ir por ahí. Luego, yo digo que tú haz planes y Dios se va a reír de ti porque tuve la fortuna de, en un comercial de Televisa Deportes, de hecho, encontrarme con Víctor Trujillo, que fuimos a hacerle un comercial en donde él iba a Atenas, a las Olimpiadas, y yo iba como modelo a hacer el personaje, un personaje de Afrodita. Y de ahí él me llamó y me dijo si quería ir a hacer Afrodita con él a Atenas. Aprovechaste esta gran oportunidad en tu carrera, que me imagino es un parteaguas. Pero es un parteaguas, pero que yo no sabía que era un parteaguas. Porque yo era de, ah, bueno, voy a trabajar como, o sea, ¿sabes? No, no, nunca entendí a lo que iba. No dimensionaste lo que podía salir de ahí. No, no, no. Y no sabía qué era la tele, ni Televisa, ni los compañeros, ni la comedia. Nos caímos muy bien como amigos. Yo no sabía quién era Víctor Trujillo. Entonces nos caímos muy bien y entonces él me dijo, cuando vuelvas, tu vida va a cambiar. Y dicho y hecho. Y dicho y hecho. Y todo me lo fue diciendo, al cual yo siempre estoy muy agradecida con él. Y fue un gran padrino, es un gran padrino. Amo a sus hijas, a él, los respeto, los quiero. Y voy a estar siempre agradecida. Porque él me fue diciendo todo lo que iba a pasar. Pero en mi cabeza no estaba esa dimensión. Entonces era como, ah, sí, sí, ok. Pero como cuando grabas en una Olimpiada o en un Mundial, no ves la reacción. Entonces tú estás grabando y... ¿Y las redes sociales? No, redes sociales no había. No, entonces como que no dimensiones. Y cuando llegué sí fue, ¿quién es Afrodita? Y Afrodita y Afrodita. Y de ahí hicimos el noticiero del cristal con que se mira. Y me dijo, aquí te voy a devolver tu nombre. ¿Y la actuación cómo se cruza en tu camino? Y todo fue, creo que, fue llevando... Yo digo que cuando me preguntan cuál es el... o sea, tu éxito, yo siempre me divertí. O sea, nunca entendí esta carrera como fama, ego, sino como me voy a divertir y si me divierto se va a divertir la gente. Entonces trataba de agarrar cosas que sean divertidas. Entonces yo nunca pensé estrategia, ni si me conviene tener esto, si me conviene el otro. Sino lo que a mí me gustaba hacer. Y yo así soy. O sea, me divierto, soy muy espontánea, me divierto mucho. Hago lo que siento. Siempre he respetado eso. Entonces del noticiero sale Telehead Weekend y vamos a pasear por el mundo a conocer la noche y el día. Y yo, ¡ay, claro! Y de ahí, hoy sábado, y de ahí se vale, y de ahí hazme reír, las novelas de una familia con suerte. Y empezó y yo todo decía, ¡ay, sí! ¡ay, sí! Y nada, y creo que fui aprendiendo con el tiempo. Hasta llegar a este gran proyecto que es Mi Famoso y Yo. Sí, bueno, pasamos por Sabadaso, que fue para mí también otro parte agua. Obras de teatro. Obras de teatro, ya llevo 18 obras de teatro, que el teatro me encanta hacer. La Desalmada, muchos programas, Amantes de Café, Los Diez Primeros. La verdad, una carrera y un camino muy, muy bonito. ¿Regresarías a Argentina? Mira, cuando me preguntan eso, yo regresaría a Argentina por mi mamá, mis hermanas, por mi familia. ¿Nunca se han querido venir a vivir? No, no, no. Somos de un pueblo muy pequeño. Entonces, la ciudad les asusta. Están criados diferentes. Y yo salí un poquito más loca, pero sí. Rebende. Pero mis hermanas es como de, ¿es en serio que tenemos que hacer una hora para ir al cine? O sea, ¿sabes? Como que no, para ellos una hora ya es ir a otra ciudad. Entonces, como que hay muchas cosas que no. Pero regresar a vivir, no. A trabajar, tampoco, ¿no? Porque yo tengo más de 24 años aquí en México. Mi vida, mis hijos, mis amigos, mi familia, mi trabajo. O sea, mi familia personal mía, diríamos. Todo está aquí. De hecho, cuando voy a Argentina a ver a mi familia, estoy 100% con mi familia. Porque como me he salido tan chica, no he tenido los amigos de la escuela o así, ¿no? Y ellos, ¿cómo te ven ahora? Que estás acá, que estás realizada, tu familia de Argentina, ¿cómo te ven? Ya no, mujer hecha, derecha, exitosa. Es muy chistoso porque mi familia siempre me va a ver como la negrita. O sea, ellos como que sí pueden a lo mejor entender que, bueno, que los sueños los puede ir cumpliendo a base de mucho trabajo y sacrificio. Porque siempre decían, bueno, ay, qué fácil, o cómo le va y que les fue bien. Yo creo que hay mucho trabajo atrás. Hay mucho llanto. Hay mucha soledad. Hay un distanciamiento de tu familia. El no ver envejecer a tus padres. El no ver crecer a tus sobrinos. El no compartir con mis hermanas. Hay muchas cosas que se tuvo que cambiar por este sueño, ¿no? También tanto para mis hijos. El no poder ellos vivir con sus abuelos y compartir como lo hacen mis otros sobrinos. Pero ellos siempre están muy orgullosos de mí. Creo que, no creo, estoy segura porque lo hablamos todos los diciembres. Yo soy una buena hija. Soy una buena hermana. A mí mi único miedo siempre fue la distancia de que les pasara algo a mis padres o a alguien y que yo no pudiera llegar. Entonces mi madre siempre se encarga de todos los diciembres de decirme vete con bien y vete tranquila porque has sido siempre una buena niña, has sido siempre una buena hija. Yo siempre he procurado por mi familia. Soy muy familiera, muy familiera. Este tema me toca. O sea, no puedo con este tema. Porque los extraño mucho y más crezco, más extraño. Entonces ahí es como que vas viendo, bueno, a ver, cuándo ya podríamos dedicar el tiempo y lo único que no me gustaría es arrepentirme de a lo mejor haberme retirado antes para poder disfrutar con mi familia. Y eso mi mamá me lo calma. Mi mamá se encarga de que gracias a que tú pudiste hacer eso, estás realizada, hemos podido ayudar mucho a la familia. Entonces como que eso me da una tranquilidad. Pues son las cosas no bonitas que tiene esta carrera, pero te ha dado excelentes triunfos, éxitos. No, muy agradecida. Experiencias, el cariño del público que no se paga con nada. Es difícil triunfar en otro país, porque nunca dejas de ser extranjera. Y el ganarme el cariño de México ha sido un doble mérito. Por lo menos así lo veo yo para mí. Cuando yo llegaba, que vi ahora el sea, decía, apenas llegué el cambiar el acento, el cambiar mi forma de pensar, el cambiar mi forma de la comedia cuando la empecé a hacer, mi pensamiento para la comedia tenía que ser diferente. Entonces tenía que pensar como mexicana, tenía que actuar como mexicana para poder hacer comedia como mexicana. Entonces ese trabajo que a lo mejor a veces no se ve y que el público me quiere o me agradece o yo los respeto mucho, eso estoy más que agradecida porque hay mucho trabajo atrás. Y no solamente has triunfado en un país, sino en muchísimos. Prueba de ello es que te estamos viendo a través de Estados Unidos en Univision, aquí en Las Estrellas del México, con este gran programa que a lo largo de estos años has acumulado muchas herramientas, muchas bases que le estás transmitiendo a tu niño y que eso estoy seguro pues no se paga con nada. No, con nada. Cuando a mí me ofrecieron, yo no soy amante de los realities, la verdad. ¿Por qué? Porque mi vida es un reality. Sí, no soy amante de los realities porque me pongo muy nerviosa, me da como muy, soy muy perfeccionista y entonces como que hay cosas que no domino, entonces me pongo así como... Yo había trabajado con Marcelo en Hazme Reír, que era el reality de Hazme Reír y Serás Millonario y ganamos el primer lugar con Omar. Cuando me ofrecen, mi famoso y yo, dije, pero cuando me dijeron, va por un sueño de un niño, yo soy muy mamá pollito, muy. Entonces enseguida fue de, ok, tengo que trabajar para cumplirle el sueño. O sea, ya tenía una meta en mi cabeza y cuando ya tengo una meta, ya. Entonces, digo, son muchos años que, como tú dices, que te dan herramientas, pero el trabajar con un niño creo que es diferente porque tú no puedes trabajar desde la base de, bueno, vamos a ensayar y hacemos. Hay un amor, hay un respeto al niño, hay un cariño que nos tenemos que ganar y entonces yo me preocupé mucho por eso. No sé si por ganar o no, sino porque que Zahel este sueño o este momento que está viviendo lo recuerde con lo mejor, pueda llevar toda la experiencia que yo le pueda dar, que tenga, cuando sea grande y esté cantando con su banda, pueda decir, como yo digo hoy de Víctor, tuve una gran madrina. Claro. Y bueno, también involucraste a Santi en este programa. Ah, sí. ¿Cómo le hiciste? Todos. Donde estoy yo, vamos todos. O sea, somos uno para todos. Por eso, cuando conocías a él, creo que lo más emotivo para nuestra familia, la imagen es un barco que nosotros tenemos, que yo puse esta historia cuando Vale era muy chiquita y tenía muchas inseguridades porque al estar en un país que no tenía a su tía o su abuela o alguien, ella tenía mucho miedo cada vez que yo salía. Entonces era de, mamá, te vas a morir, mamá, me voy a quedar sola, mamá tenía mucho, mucho miedo. Entonces una noche llegué y le conté una historia del barco, de que nosotros navegábamos en este, que a mí no me podía pasar nada porque el barco no podía navegar sin el capitán y que ella era parte de, y que la familia, como los amigos, subían al barco, navegábamos juntos, teníamos momentos, nos divertíamos, después se bajaban, pero nosotros seguíamos juntas. Eso le dio como una tranquilidad y empezó a entender el por qué la abuela venía y se iba o por qué la tía iba y venía. Entonces en su cabecita lo hacía como de, bueno, vienen a navegar, a divertirse un rato en el barco y seguimos. Cuando viene Santiago, Vale nunca lo sufrió porque fue como de, ya somos tres en el barco, Vale. O sea, ¿sabes? Y cuando tengo que conocer a Zahel, para mí era muy, muy emotivo, y lo hablé con mis hijos primero, de poder invitarlo al barco para que navegue y se divierta en este momento con nosotros, y que nosotros en este barco está lleno de amor y lo íbamos a apapachar mucho y lo íbamos a cuidar tanto a él como a su mamá, y así fue invitado Zahel y creo que desde el amor y desde el cariño de nosotros tres se lo transmitimos a Zahel. Entonces cuando apenas le dije a Santi, Santi, tenemos que, estoy planeando un baile del bullying por los niños, por eso, enseguida, mamá, aquí estoy, tú dime, yo sufrí bullying por mi altura, Vale lo sufrió mucho por la separación con Sebas y por quién era la mamá y quién era su papá de corazón, y entonces me pareció muy indicado porque Zahel venía con ese tema, ¿no? Entonces Santi feliz, y aparte, Vale, y Santi lo llaman todo el tiempo a Zahel, y Zahel ya hasta dice, no me quites tiempo porque estoy con mi amiga y tú la tuviste mucho tiempo. Pues sí. Sí, Vale se ríe. ¿Qué vamos a ver este domingo que nos puedas adelantar? ¿Se va a cambiar la tabla un poco o qué? ¿Qué vamos a ver este domingo? Bueno, este domingo, todos los domingos nosotros tratamos de superarnos al domingo pasado, creo que este domingo rompemos el molde con una invitada que no te la puedo decir, pero no sé si puedo, no puedo, no puedo decir, es una invitada a la cual quiero mucho, respeto, creo que todas, todos y todes hemos bailado con sus canciones en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, es una gran mamá, es un gran ser humano, y cuando con el equipo, con Víctor, con Cris, que le dije, quiero tenerla, hicimos equipo y ella enseguida dijo, claro que sí, y voy para apoyar a Zahel, así que vamos a ver algo muy bonito. Muy movido. Movido, emotivo, creo que llega a la pantalla una mujer que todo el mundo quiere ver y que es difícil que esté. Pues estaríamos muy al pendiente, este domingo a las 9 de la noche por las estrellas, 7, 8 por Univision, porque cada vez se pone muy bueno y ya vamos en la recta final. Ya vamos en la recta final, sí, por favor, apóyennos con el voto digital, con el voto del público, Zahel es un niño que tiene mucho, mucho talento, es un niño que cantar con una sonora santanera en vivo y de memoria la canción, con una canción muy difícil, no la hace cualquier niño de 5 años, ha parodiado, ha bailado, ha cantado, ha actuado, y cada reto que le pongo lo agarra con todas sus garras, entonces es un niño que es de una mamá muy parecida a mi historia, entonces la idea es que él necesita con su mamá armar una banda para poder salir a trabajar y que la mamá le pueda dar sustento a sus hijos. Lo importante es que también tiene el apoyo de su familia, no solamente el tuyo, eso es lo más importante también, que los niños se sientan cobijados y que gracias a eso puedan tener una carrera para toda la vida. Ojalá. Como es la que tienes tú, que yo creo te ves trabajando y actuando y arriba de los escenarios toda la vida. Toda la vida, ¿tú crees que hasta de viejita? Yo creo que por eso no tengo pareja, porque estamos trabajando y yo soy una fanática, me encanta lo que hago, me encanta ser mamá, me encanta, estoy muy agradecida con la vida que tengo. ¿Eres muy barco como mamá? Muy. O si tienes tus reglas. Míralo, todos dicen sí. Soy muy barco, pero a la vez... Con responsabilidad. No, creo que esto lo he agarrado de mi madre. He educado a mis hijos de una forma con los valores antiguos. Ok. Con los valores... Mis hijos tienen los valores antiguos de... Parezco muy así, pero no. Soy muy correcta, pero a la vez encontré una psicología bien padre para educar a mis hijos con una comunicación. Los tres somos muy amigos, pero nunca se pasan de una línea, como yo tampoco me paso de la línea de mamá. Tenemos mucha comunicación. Entonces, hemos formado un grupo de tres. Ellos como hermanos se llevan increíble. Y nada, justo estábamos hablando de eso, le dije, estoy tan agradecida con los niños que me tocó, porque son tan buenos, tan correctos, estudiosos, compañeros, los tres, entre los tres. O sea, yo creo que mi mejor trabajo es ser mamá. Exacto. Lo hemos visto, y lo hemos visto muy bien. Y además que me encanta que siempre buscas cuidar esa parte de la familia sin estar en el escándalo. Fundamental. Que a veces, pues, dices, es inevitable, pero tú no lo... Pero yo creo que soy una artista que no ha sido de escándalos. No he sido de, oh, tiene novio, otro engañó, hizo lo otro, pasó. Yo soy una mujer muy tranquila. Oye, porque cuántos nos han dado y no sabemos, sí o no. Ay, por favor, dámelos. Ah, no. O sea, cuéntame. O sea. Oye, yo diciéndole a la prensa como para que vean que... No, que a mí que me... Yo siempre digo que me esculquen. A las pruebas me remito, porque por favor, al contrario, los quiero, mándenmelos. O sea. No ocultarías a nadie. No. Jamás. No. Y soy una mujer que por eso creo que me llevo tan bien con la prensa. Sí. Porque como no tengo nada que ocultar. Y no tengo filtros y no tengo nada. Mi vida es muy tranquila. Mi vida es muy... Yo soy muy... Soy muy de casa, aunque no... No parezca mi personalidad. Soy una mujer muy de casa. No tomo, no salgo. Me encanta estar con mis hijos. No soy fiestera. Entonces hay muchas cosas que a la prensa le gustaría a lo mejor encontrarme, pero no las van a encontrar porque no hay. Pues exacto. No hay. Con eso nos quedamos. Gracias y felicidades por todos estos años de trayectoria, de decisiones que han cambiado tu vida para bien. Con estos, pues tal vez errores, tropiezos, pero que han hecho de ti una mujer muy grande. Todo lo que te pasa en la vida se tiene que volver, todo lo que te pasa en negativo, yo siempre lo convierto en positivo porque gracias a eso somos lo que somos hoy y agradezco a la empresa que siempre me ha cobijado. Tengo 24 años caminando por los pasillos. Hoy veníamos caminando y decíamos, guau, cuántos años y cuántos años más nos falta. Y nada, soy una agradecida de la vida. ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Sin la ocasión no te dedicas a esto. Siempre, siempre me lo pregunto y digo mi frase, siempre cada vez que entro a un programa o algo, siempre digo que con que le saque la sonrisa a una persona, mi trabajo está bien hecho. Entonces yo creo que con eso, sonriendo, una vieja simpática, atrabancada, que todo lo hace solo para esa sonrisa que es tan importante. Nos vemos en Mi Famoso y Yo, este domingo, 9 de la noche por las estrellas, 7, 8 por unición con grandes sorpresas. Ya veremos qué se queda con el codiciado final. ¡Ay! Apoyen a Zahel. Ahí lo tendremos, ustedes con el apoyo digital, pueden apoyar a quien quería a Ceci, a Zahel, para que cumplan este sueño. Y lo más importante es que se sigan divirtiendo. Exactamente, la idea es siempre divertirnos y cuidar el corazoncito de Zahel y de todas las familias. ¡Éxito! Con lo demás que venga en tu carrera, con tu familia, que es hermosa, y te queremos. Que Dios te bendiga. Ella es Cési Galeano, estas conversaciones y nos vemos en la siguiente.